Abril 25 Hazme tu punto focal Mientras vas viviendo este día, así como una bailarina, debe mantener sus ojos puestos en un punto para mantener el equilibrio. Mientras hace giros vertiginosos, tú debes mantener tus ojos puestos en mí. Las circunstancias caen sobre ti y el mundo parece arremolinarse a tu alrededor. La única forma de conservar tu equilibrio es manteniendo fija la mirada en mí, el que nunca cambia. Si miras demasiado a tus circunstancias, te vas a marear y confundir. Mírame a mí, refrescate en mi presencia y tu caminar se tornará firme y seguro. Hermanitos, en este día nunca es tarde para leer la palabra que nos quiere dar nuestro Padre Dios. Pueden leer su Biblia en Hebreos 12.2 y el Salmo 102.27 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!